Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este canal todos los vídeos son públicos y totalmente gratuitos. Además todos los vídeos están completamente desarrollados. Adelante, aquí siempre tienes las puertas abiertas. Aquí en la mejor asesoría educativa sólo te pedimos tres cosas para tu beneficio. La primera es que te suscribas, así nos ayudas a crecer y a llegar a más personas para ayudarlas. La segunda es que compartas este material, así ayudas a tus familiares, amigos y compañeros. También te invitamos a apoyar el canal, pero ¿cómo? A través de una donación en el link de nuestro Patreon, que encontrarás acá debajo en la descripción. Y si tienes alguna duda de cómo realizar esta donación, acá te dejo mi correo en pantalla, el cual es jorgegranadillo.mat.gmail.com Al escribirme te podré orientar acerca de cómo apoyar nuestro canal. De antemano, muchas gracias, porque por ti este canal continúa creciendo, logrando ayudar cada vez a más y más personas. En esta oportunidad vas a conocer los principios fundamentales para estudiar mecánica de fluidos. La materia de mecánica de fluidos suele dividirse en dos partes, en la estática de fluidos y en la dinámica de fluidos. Dentro de la estática de fluidos es muy importante que manejes los siguientes conceptos. La densidad, la presión hidrostática, la presión absoluta manométrica, así como los principios de Pascal y Alquímedes. Mientras que en la dinámica de fluidos es fundamental que manejes los principios de continuidad y de Bernoulli. Pasemos a visualizar en detalle cada uno de estos importantes conceptos. Vamos a comenzar con la densidad. Cuando en un recipiente tenemos cierto volumen de un líquido, por ejemplo el agua, que es la sustancia más conocida por todos nosotros, debemos saber que ésta posee cierta densidad. Y la densidad la vamos a denotar con la letra griega ρ. Así, tal como se visualiza acá. Pero, ¿cómo podemos obtener la densidad de una sustancia? La densidad de una sustancia la vamos a obtener con esta fórmula. Dividiendo la masa entre su volumen y la unidad de la densidad en el sistema internacional será el kilogramo sobre metros cúbicos. Claro, masa que viene en kilogramos y el volumen que viene en metros cúbicos. Por ejemplo, para el agua en estado líquido, su densidad a temperatura y presión ambiente es de aproximadamente 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que equivalen a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, cuando estemos desarrollando los ejercicios, vamos a utilizar esta densidad, obsérvese acá, que vale 1 gramo sobre centímetros cúbicos, y en otras ocasiones vamos a utilizar esta densidad, dependiendo la unidad en que estemos trabajando. Pero, ojo, pon mucha, pero mucha atención. La densidad no solamente depende del tipo de sustancia, también depende del estado en que se encuentre esa sustancia. Por ejemplo, el agua en estado sólido se conoce como hielo, y la densidad del agua en estado sólido, obsérvese acá, es menor que la densidad del agua en estado líquido. La densidad del hielo es de aproximadamente 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que la densidad del agua en estado líquido es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. En conclusión, ¿qué podemos observar? Que la densidad no solamente depende del tipo de sustancia, también depende del estado. La densidad para una sustancia en estado líquido es distinta a la densidad de una sustancia en estado sólido, y por supuesto será diferente a la densidad de la sustancia en estado gaseoso. Y ya veremos más adelante que justamente como la densidad del hielo es menor que la densidad del agua en estado líquido, el hielo frota sobre el agua. ¡Genial! Continuemos. En los diferentes ejercicios veremos una densidad que la llamaremos densidad relativa. Y la densidad relativa no será más que la densidad de la sustancia con que estemos trabajando, dividida entre la densidad del agua. Pero claro, la densidad del agua ya es conocida, recuerda la K. Vale 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 1 gramo sobre centímetros cúbicos. De tal forma que, al conocer la densidad relativa de una sustancia, utilizando esta fórmula podrás conocer la densidad de la sustancia de trabajo. Observemos un sencillo ejemplo. La densidad relativa para el mercurio es igual a 13,6. ¿Qué quiere decir esto? Observa que la densidad de la sustancia, que en este caso es el mercurio, dividida entre la densidad del agua es igual a 13,6. Y de esta ecuación es bastante sencillo despejar la densidad del mercurio. Simplemente esta densidad del agua que estás dividiendo pasa a la derecha a multiplicar, obsérvese acá el despeje. Y como la densidad del agua es conocida, podemos obtener fácilmente la densidad del mercurio. Si tomamos como densidad del agua 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, al multiplicar 13,6 por 1.000, se obtiene que la densidad del mercurio toma el valor de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver los conceptos de presión. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿Qué es la presión absoluta? ¿Y qué es la presión manométrica? Observa. Ya sabemos que la presión se define como la fuerza por unidad de área. Obsérvese acá. Presión es igual a fuerza por unidad de área. Así, la unidad en el sistema internacional será el newton sobre metro cuadrado. Porque, claro, la fuerza en el sistema internacional viene en newton. Mientras que el área en el sistema internacional viene en metros cuadrados. Y siempre recuerda que newton sobre metro cuadrado es pascal. Repito, ya que es muy importante, el pascal es la unidad de presión. Pero un pascal significa un newton sobre metro cuadrado. Ahora bien, ¿qué es la presión hidrostática? Antes de definir la presión hidrostática, es muy importante definir el peso específico de una sustancia. El peso específico de una sustancia se define como el peso de la sustancia dividido entre el volumen de la sustancia. Pero ya sabemos de la física clásica, en particular de la dinámica, que la fuerza del peso se calcula así. Como el producto de la masa por la gravedad. Pero si fijamos nuestra atención en este cociente, masa por gravedad sobre volumen, caemos en la cuenta que masa sobre volumen no es más que la densidad, ¿correcto? Por lo tanto, esta expresión se puede escribir así. Densidad, que es masa sobre volumen, multiplicado por la gravedad. En conclusión, el peso específico de una sustancia siempre es igual a la densidad por la gravedad. ¿Y cuál es la unidad en el sistema internacional del peso específico? El newton sobre metros cúbicos. Porque claro, el peso, recuerda que la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Por ello acá visualizas newton. Y el volumen en el sistema internacional viene en metros cúbicos. Por ejemplo, para el agua, el peso específico es igual a 10.000 newton sobre metros cúbicos. Tal como puedes visualizar acá en la parte inferior. Ahora bien, habiendo definido el peso específico de una sustancia, ahora sí estamos en plena capacidad de definir la presión hidrostática. Vamos a denotar la presión hidrostática como pH. Y esta se define de la siguiente manera, como la densidad por la gravedad, por la altura o la profundidad de un punto dentro de un recipiente. Por ejemplo, observa este recipiente lleno de agua. Si te pregunto cuánto vale la presión hidrostática acá en este punto, vamos a denotarlo con la letra A. Que se encuentra, por supuesto, a cierta altura H sub A. ¿Cuál será la presión hidrostática? La presión hidrostática no será más que la densidad del agua, por la gravedad, por la altura en la cual se encuentra el punto A. Y para fijar la idea, vamos a hacer otro cálculo. ¿Cuál será la presión hidrostática de un punto que se encuentra acá a mayor profundidad? Vamos a denotarlo como B. Este se encontrará a cierta altura o profundidad de la superficie, que podemos denotar como H sub B. La presión hidrostática del punto B será igual a la densidad del agua, por la gravedad, por la altura del punto B. Observa que fácil y sencillo es calcular la presión hidrostática de un punto dentro de un recipiente que contiene agua en reposo. ¿Y por qué sabemos que el agua se encuentra en reposo? Porque recuerda que estamos estudiando la estática de fluidos. Y en la estática de fluidos, la sustancia no se mueve, permanece en reposo. Muy bien, continuemos. Obsérvese que la presión hidrostática también es igual al peso específico del agua por la altura. ¿Por qué? Porque tal como ya se explicó, el peso específico de una sustancia es igual a densidad por gravedad. Por lo tanto, densidad por gravedad, este producto que está acá, es exactamente igual al peso específico. Muy bien. Es muy importante comprender el papel que juega la altura para obtener la presión hidrostática. Observa lo siguiente. Supongamos que acá se encuentra un orificio. Este orificio se encuentra a cierta profundidad. Vamos a denotar este orificio como el punto A. Observa eso como el agua que escapa por el orificio ubicado en A cae en este punto. Si ahora abrimos un orificio más profundo en el envase, vamos a denotarlo con la letra B, se observará que ahora el agua cae más lejos del envase. ¿Por qué? Porque claro, la profundidad es mayor y por ende la presión hidrostática también es mayor. En resumen, a medida que aumenta la profundidad, la presión hidrostática también aumenta. Y recordemos, por supuesto, que cuando la presión aumenta, también lo hace la fuerza. Por lo tanto, el agua que escapa por el orificio ubicado acá en B, sale con mayor fuerza llegando más lejos del envase. Y si continuamos aumentando la profundidad hasta llegar acá al punto C, donde también se abre un orificio, obsérvese cómo esta profundidad es mayor que las anteriores, observaremos que ciertamente ahora el chorro de agua llega más lejos del envase, justamente por la razón que ya te mencioné, porque hemos aumentado la profundidad. Y al aumentar la profundidad, aumenta la presión hidrostática. Genial, continuemos. Finalmente, vamos a hablar un poco de la presión absoluta y de la presión manométrica. Observa esta figura. Si queremos calcular la presión en este punto, ubicado a cierta profundidad H, lo podemos hacer a través de esta fórmula. Observa acá. La presión en el punto B, acá debajo del punto A, es igual a la presión en A. A la presión en el punto A, vale mencionar que el punto A se encuentra en la parte superior de B, más la presión hidrostática en el punto B. Pero, ¿cómo podemos obtener esta presión hidrostática? Ya lo sabemos. A través de esta fórmula, observa acá. Así se calcula la presión hidrostática. Por lo tanto, al sustituir acá la presión hidrostática, se obtiene esta fórmula, que será la que utilizaremos de ahora en adelante para calcular las presiones a cierta profundidad en un envase. Vamos a repasarla. La presión en un punto cualquiera del envase será igual a la presión de un punto ubicado en la parte superior de B, más la densidad por la gravedad por la altura del punto B. Ahora bien, si el envase está abierto a la atmósfera, la presión acá en la superficie del agua será la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos sustituir esta presión A, esta que está acá, por la presión atmosférica. Ahora bien, fija tu atención en esta fórmula. La presión en B también la conoceremos como presión absoluta. Y esta no será más que la presión atmosférica más la presión hidrostática, que ya sabemos que se calcula de esta forma, densidad por gravedad por altura. Y si pasamos la presión atmosférica a la izquierda, está sumando y pasa restando. Obsérvese acá. Esta diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica es lo que conoceremos como presión manométrica. Ahora pon mucha, pero mucha atención. ¿La presión hidrostática de qué depende? Obsérvalo acá. Evidentemente depende de la profundidad, ¿verdad? De H. A mayor profundidad, mayor será la presión. Pero si tomamos otra sustancia, como por ejemplo el mercurio, obsérvese acá, cuya densidad es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, y ubicamos un punto B exactamente a la misma profundidad que el anterior, entonces, ¿la presión acá en B será la misma presión sufrida acá en el primer envase? No, no es la misma. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática también depende de la densidad del fluido. Por lo tanto, para el primer envase, que está lleno de agua, por supuesto que la presión acá es la misma presión que la presión en B, porque se encuentran a la misma profundidad, igual acá, igual acá, igual acá. Pero si ubicamos la misma profundidad en otro envase, pero con otra sustancia, con una densidad diferente, ya la presión acá será totalmente distinta a la presión en el primer envase, debido exactamente a qué? A que las densidades son diferentes. Y evidentemente, si en esta ecuación incrementamos la densidad, también se incrementará la presión hidrostática. ¡Genial! Y antes de terminar, te invito a ver la aplicación de estas presiones acá en este ejercicio, que te estoy dejando en la esquina superior derecha de la pantalla, te garantizo que al visualizar este ejercicio, dominarás para siempre este concepto. Así, hasta ahora, hemos dejado en claro los conceptos de densidad. Recuerda que la densidad no es más que la masa dividida entre el volumen. Pero, ojo, no solamente depende de esta razón, también depende del estado de la sustancia, si se encuentra en estado gaseoso, líquido o sólido. Mucho cuidado con ese detalle. También hemos dejado en claro qué significa presión hidrostática. Así como la presión absoluta y la presión manométrica. En nuestro próximo video, dominarás para siempre estos dos principios fundamentales de la estática de fluidos. El principio de Pascal y el principio de Arquímedes. No te lo pierdas para que estés completamente preparado para la serie de ejercicios que estaremos desarrollando de estos importantes temas de mecánica de fluidos. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto.